Muchachos, hola, ¿qué tal? A mí no me consta, pero a las que sí, dicen que puede ser que Chepelín sea humilde y todo, pero tiene ciertas partes del cuerpo muy generosas. ¡Qué generosa! ¡Qué empatriadas! Les informo que esta noche me voy a reunir con el doctor Aníbal Conrado. ¿Esto cómo es que se llama? ¿Esto es un trampero? Campero, doña Petra, campero. Bueno, ya puedo decir que monté en un campero. Para seguir con el legado del doctor Aníbal Conrado, la línea de ese muchacho, y seguir con las tareas que ese muchacho ha hecho. Porque es que así es como uno encuentra resultados, ¿o no? Voy a actuar. ¡Espíjate! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dole! Doña, ¿qué le pasa? ¿Se siente mal? Eh, no, no, yo estoy divinamente, ¿qué pregunta es esa? ¡Ajo! ¡Que viva, viva, carnaval, el hombro caro! ¡Ay, ay, ay! Pero Petra, no seas brusca con el doctor también, que lo vas a acabar, siente ese candidato, por favor. ¡Ay, Dios mío! A ver, un momentico. A mí, a que la vas a comer. Un momentico, doña, ¿o? ¡Mmm! Una cadenita de oro golfi. Oye, tú se destaca, año negro, porque yo le compraste un anillo de diamante, ¿a mí que te vas a casar con la pelada? De todo corazón. A mi compañero de campaña, Aníbal Conrado, el hombre honrado de verdad. Y le vas bajando al tonito. ¡Oh! Yo simplemente reúno a este pocotón de gente de aquí y les digo que ni se molesten en meterle el dedo a Aníbal en la urna. ¡No hubiera sido posible! ¡Adi, ajo! Déjame decirte una cosa. Si no hubieras ido por el bellaco, tú serías el padre de mi. Señoras y señores, muy buenas tardes. Óyeme, pero qué casa tan divina. Es que aquí hay de todo, mira. Hay lámparas, hay momias. ¡Ay, esa era tu abuela! Menos mal que no te fijaste en Chepelín Pingüín, porque ese sí no tiene donde caerse muerto. ¡Ay, Chepelín! Tampoco te deliques, oye, es una broma, te estoy mamando gallo. ¡Miren qué eclíptica tan divina! ¡Ay, pa' ver! Oye, amigos, ya que están arriba, bájeme un poco. Celosita, ¿será que tú me prestas la moto comunal para darme una vuelta en el barrio con los pelados? Claro, pastelito. ¿Tienes plata para la gasolina? Entonces no. ¿Cómo que no hay? Yo te dije que tenías que cortarle las patas a la burra de Jacinto, que es la que nos reparte el agua a todos. ¡Ay, yo sí soy chistosa! ¡Ay, cuál, Chepelín! ¡Cállense, que yo soy la que estoy... ¡Bueno, ya, 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 llame! ¡Mierda! Pero qué gente. Bueno, en todo caso, también quiero decirle que estoy muy emocionada, tan emocionada que yo creo que yo voy a llorar. Este celular tiene videollamadas. Lo que quiere decir es que cada vez que yo te llame te va a quedar muy difícil decirme mentiras, ¿oíste? Porque te voy a estar, mira, chequeando. ¿Quién? ¿Quién podrá ayudarnos? Yo. Yo, Platíbulo. ¿Por qué comer ese peinín? ¡Cállate! ¡Cállate la boca! ¡Cállate! ¡Oye! Oye, mi niña, pero tú quédate tranquila. Imagínate que a mí no me consta, claro está. Pero a mí sí me han dicho que ese chapelín pingüín o esa carita de yo no fui. Es un león en la cama. ¿Ya probaste de sal? Ni fu ni fa. ¡Chichalón! ¡Cállate! ¿Qué chichalón ni que nada? ¿Escuchal? Bien. Escuchal. Tú, fuchi, fuchi. Fuchi, fuchi. Del aco mío. ¿Me entendiste? ¿Me llevé chimpi celestón? ¿Mi culito d'angón? Así no era, pero no importa, mi amor. Total, es que eres mi chimpi, chimpi. Ven acá para que le dejes un abracito a tu madrina favorita. ¡Mamá! 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 ¿Eso qué es? Estas son las peticiones delante del barrio del tiburón. Pero te las voy a resumir. Mira, a ver. Primero que todo, queremos un spa con jacuzzi. ¡Millán, una vez les digo! Que desde ya vamos a armar la comitiva, pues no podemos votar, porque yo voy a ser tu presidenta del club de Epa. Es que devolverle la sonrisa a estos pobres ancianos decrépitos, desmuelados, pobres y demás. Eso es algo muy bonito. Usted se ganó el cielo. Buenos días en la mañana. Les habla la celosa, despertando a todo el barrio del tiburón. ¡Un aplauso para que viva la rica chumán! Yo diría que sonreír. Porque eso de alimento para masticar, ¿de dónde? Estos pobres viejos. La verdad que yo les voy a decir una cosa. Que estos pobres viejos se queden bonitos. Con eso nos conformamos. Ay, pero no me mire a ti, que aquí estamos en confiando. Ay, yo sí soy chistosa. Karma Sutra, Karma Sutra. Es el arte de la amatoria. Hola, mami. Claro, papi. Son las poses sexuales. ¿Tú sabes una cosa? Le voy a decir a la pela que me enseñe para que tú y yo practiquemos. ¡Ah! ¡Ay, el club! ¡El club! Ajá, ese club que tiene el fauna y todo eso como para quemar la grasita. La poca grasa que una tiene, ¿no? ¿Será que lo pueden poner al lado de mi casa? ¡Bienvenido, bolsa! ¡Hola! No, está bien. ¿Qué más, Bianca? Es que me cuentas, oye. Mira, tú no te has casado todavía. Te vas a quedar porque ya es hora. Quítate, negro. Posen, posen, que esta es una videollamada. Mira la cara de baile. Y ahora vamos a ver a la sirenita. Saludad. Y mira aquí a Mariquita. Y a la marimonda. No te creas tan linda, mi amor. ¡Anda! ¡Así!